Estamos dando el seguimiento a la adjudicación del sector elegido por parte de SIC Tierras, del MAGAF y bueno, tenemos buenas noticias para la comunidad. El 5, el 4 de febrero se abre el sistema, hay que pagar una tasa y prácticamente estaríamos ya con todo el trámite legal finalizado y estaríamos esperando ya solo la entrega de las escrituras de este espacio que queremos encaminarlo para un parque recreativo, pero obviamente para cualquier planificación primero necesitamos tener las escrituras de este inmueble. ¿Cómo está el apoyo por parte de la comunidad y cuál ha sido la respuesta de primera instancia de las autoridades? Bueno, hay que agradecer al Ministerio a pesar de que hemos tenido que pasar muchas etapas y mucho tiempo, alrededor de cuatro años, pero el que persevera alcanza ahí por fin, por fin está siendo una realidad y por eso la próxima Junta Parroquial pues tiene ya la oportunidad con las escrituras de seguir adelante con el proyecto del Parque Ecológico Tamboyacu. ¿De qué constaría en el caso de realizarse, de qué constarían las instalaciones del parque? Bueno, básicamente lo que queremos es recuperar, mantenerlo lo más verde que posible, sería una caminería para lo que es una ciclovía y lo que es el parque, una laguna, rebrotes de agua, ese tema. Podemos también pensar de un hospedaje ecológico y hacer un centro de convenciones también. Como le digo, lo más ecológico, lo más para que la gente venga, se divierta con temas novedosos, pero obviamente precautelando la naturaleza. En todo caso sería un proyecto muy fructífero para la sociedad, de la comunidad y de la provincia en general. Bueno, nosotros pensamos también que pueden ir a unas plataformas donde podemos fomentar lo que es el desarrollo de la actividad artesanal. Obviamente que si tenemos una gran afluencia de gente, estamos en el centro de Mulaló, Aláquez, Huaitacama y también Tanicuchí está cerca. Y también la ciudad, estamos a 11 kilómetros de la ciudad de La Tacunga. Así que esperamos pues darle otras fuentes de trabajo a nuestra gente, potenciar lo que es la gastronomía. Ahí sí podemos hacer proyectos productivos de crianza de cuyes, conejos y ofertar todo esto en gastronomía a todos los visitantes, fomentar también, como ya dije, la artesanía. Tenemos los quesos en el sector, la producción de queso, la producción de lácteos, que también puede ir ahí en una plataforma. Y lo que es el cultivo orgánico de hortalizas, que también podríamos ofertar ahí. Bueno, es un proyecto bastante costoso, así que lo que queremos es con las próximas autoridades que este proyecto sea insertado dentro del plan de desarrollo del cantón y obviamente que cuente con los fondos de parte del municipio.